Hablamos de la falta de consideraciones, de sentimientos, de hombría. Para esta persona, un carrero que trató a su animal, que lo acompañó buena parte de su vida, como un objeto descartable. Cuando entendió que el caballo ya no le era útil, no le servía más, lo dejó tirado. Afortunadamente, siempre hay gente solidaria, caritativa, que se hace eco de este tipo de circunstancias y tratan de sacar las situaciones adelante. Tristeza e indignación. Esto es lo que genera ver el estado en que encontraron a este caballo. Desnutrido, deshidratado, al borde de la muerte. Estaba tirado, sin poder levantarse, en un descampado en la zona noroeste, en Ciudadela al 1300, y fue rescatado por la policía comunitaria. Rubio llegó con un bajo, muy bajo peso, para su porte y su talla, en estado de desnutrición avanzadísimo. Ya en un estado de inanición, donde ya hay cambios de tipo metabólicos, donde ya el proceso de enflaquecimiento se torna totalmente patológico. Va a llevar mucho tiempo, obviamente, sacarlo adelante, con nada, con un tratamiento que va a tener que ser muy intensivo, en base a comidas especiales, alimentos especiales, a medicaciones especiales, más allá de ahora sostenerlo y sacarlo adelante por las patologías propias que está manifestando, con las que ya entró al campo. Como nos contaba la doctora, el caballo fue bautizado como rubio. Así que ya tiene nombre y tiene lo más importante, tiene alimento, agua, atención médica, pero su estado sigue siendo crítico. Y por ahora tenemos que esperar. Ahora cuando él entró, se le hicieron una serie de análisis, que es el protocolo de inicio y con el que se inicia y se le da ingreso a todos los animales. Vamos a esperar esos resultados y en base a eso, bueno, vamos a seguir actuando y viendo por ahora, se le está haciendo un tratamiento de mantenimiento. Va a costar mucho sacarlo adelante, porque realmente la desnutrición que tiene es extrema, extrema. También llegó deshidratado, muy deshidratado y con una infección respiratoria profunda, digamos. El caballo pertenecía a un carrero que lo maltrataba y que lo dejó morir porque ya no le servía. Por eso la bronca que sentían los vecinos que terminaron acudiendo a la policía. Básicamente eso es lo que hacen con todos los caballos que llegan a ese estado, a donde ya al dueño no les sirve más y realmente sí, lo descartan y ya lo descartaron de esa manera. Es muy fácil dejarlo en un descampado o en un terreno baldío o en la misma calle del barrio donde viven y dejarlo a que muera solo, a que muera. Tiene heridas que suponemos que han sido producidas por golpes que ha recibido, probablemente para intentar levantarlo. O él propiamente por la misma debilidad al caerse, se produjeron las heridas al caerse. O heridas que simplemente reciben estos animales cuando ya no dan más de trabajar o no pueden trabajar o no pueden acarrear determinado peso que les exigen, porque para eso los tienen, para trabajar. Entonces, bueno, se comienzan a lastimar. Rubio y la ONG Liberación de Caballos ahora buscan una madrina que lo proteja y lo acompañe en su proceso de recuperación. Nosotros tenemos un sistema de madrinas, se pueden referir o buscar en la página. Nosotros figuramos en el Facebook como Liberación de Caballos en Rosario. Vamos a estar obviamente subiendo información sobre la alimentación que va a necesitar recibir él y los medicamentos específicos que va a llevar todo un tiempo de recuperación y que van a tener que ser obviamente suministrados y tienen un costo bastante elevado.